La bebida de los dioses, consumida por casi todas las culturas del mundo. Desde el Antiguo Egipto, China, Grecia, Escandinavia y hasta Mesoamérica. La posible primer bebida alcohólica consumida por el hombre y antecesora a la cerveza. Llamada de diferentes nombres, como melicatrón, mulsum o balché. Sin embargo, todo el mundo la conoce hoy en día como... Hidromiel. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el Tiempo. Esta es una bebida tan antigua como la humanidad misma. Se tiene pruebas de su consumo en torno al año 8000 a.C. A partir de restos arqueológicos de cerámicas encontrados en China y Alemania. La miel ha estado disponible como recurso natural desde antes de la aparición de los humanos. Varias pinturas rupestres muestran tareas de recolección de miel de colmenas silvestres. Con más de 25.000 años de antigüedad. La hidromiel también se da de manera natural. La lluvia atrapada en los troncos huecos de un árbol que las abejas han usado para construir su panal puede dar a la culminación de agua con miel disuelta. De esta manera, la miel puede mezclarse con levaduras y así fermentarse. De esta forma, los antiguos humanos en busca de miel pudieron toparse con esta exquisita bebida que más tarde aprenderían a fabricarla artesanalmente. El escrito más antiguo hallado donde se habla de esta bebida es en los conocidos como versos del Rik Veda, en el año 1700-1100 a.C., uno de los libros más sagrados de la religión, llamado Vedismo, anterior al conocido hinduismo. Esta bebida nació de forma separada en todas las culturas del mundo, y se sabe que era la favorita de los griegos. El famoso filósofo Aristóteles habló de los pros y de las contras de su consumo. Incluso se usaba como medicina, utilizada para purificar el cuerpo. Ellos llamaron al hidromiel como melicatrón, que también la usaban como bebida energética, digestiva y relajante. En Roma combinaban esta bebida con el vino, para darle un toque dulce. Y al cual llamaron mulsum. A pesar de que esta bebida existió en todas las culturas del mundo, hoy en día se le relaciona más con los celtas, sajonas y los normandos. Es decir, las culturas del norte de Europa. Se dice que estas bebidas eran reservadas solo para los héroes y heroínas. Por ello estos pueblos las consumían en celebraciones religiosas. Los bardos recitaban sobre las bondades del hidromiel, en muchos cantares épicos, nórdicos y anglosajones. Se dice que el dios Odín solo consumía hidromiel, y los grandes héroes disfrutaban de fiestas en el Salón del Hidromiel, banquete servido en el paraíso del Valhalla, donde las valquirias ofrecían la bebida durante toda la eternidad. La fabricación del hidromiel es muy sencilla. Sin embargo, dependiendo de sus ingredientes, puede llamarse de diferentes tipos, como lo son las siguientes. La tradicional, la cual solo lleva los componentes básicos para su creación. Es decir, miel, agua y levadura. Melomei. Se le añaden diferentes frutas, manzana, uva o incluso cereales como cebada o lúpulo, consiguiendo diferentes sabores. Y por último, metelguin e hipocras son hidromieles especializados con sabor como lavanda, vainilla, jazmín, entre otros. El hidromiel puede alcanzar una graduación de alcohol de 10 a 11.5 grados, y al no poseer lípidos como la cerveza, no produce resaca ni dolores de cabeza. Esta es una de las razones por la que los soldados y guerreros preferían esta bebida, ya que podían tomarla la noche antes de una batalla para relajarse, y al día siguiente levantarse frescos y renovados, para la difícil contienda que les esperaba. Como curiosidad, el término luna de miel nació de la creencia de que si se deseaba tener un hijo varón, debían beber hidromiel durante todo el mes lunar siguiente a su boda, y sobre todo celebrar la luna llena. El consumo de hidromiel fue opacado por la popularidad del vino y la cerveza, a partir del siglo X. Permaneciendo solo en las zonas frías del norte, donde el cultivo de vidro utilizado para fabricar vino, no crece. Hoy en día el hidromiel se sigue produciendo de manera artesanal, e incluso existen varios festivales dedicados a esta bebida, que acompañó a la humanidad durante su fundación. Dime, ¿has probado el hidromiel? Deja tu comentario debajo del video. Si te gustó, dale like y compártelo. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Mi nombre es René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo.